...de Liga Local, cuarta fecha para que se vean las caras en este caso, dos equipos que de alguna forma están buscando posicionarse en la tabla de esta zona, por lo menos hablando de el Deportivo YPF que sin duda va a buscar continuar con esta racha, si se quiere, de algunos resultados que los están acompañando, teniendo en cuenta entonces que obviamente va a buscarse el protagonista. Y por el otro lado, el equipo Pumas, el reciente equipo formado de Pumas FC, al cual va a estar enfrentándose en esta oportunidad, siendo en este caso el equipo de Pumas haciendo de local en este partido, por lo menos, en los que los dirigidos por César Faciuto van a buscar sumar a tres, les hace falta y mucho, claro está, esto de sumar puntos al equipo de César Faciuto, que tiene que buscar puntos si es que quiere pensar en clasificar para la próxima ronda, puesto de que si esto no llega a pasar, se va a quedar en el camino. Así que sin duda va a ser muy, pero muy importante este partido para el equipo azul, el equipo de los Pumas, el equipo azul y negro. Este equipo que, lo decíamos, tiene poco tiempo de formación, de hecho había iniciado, ya hace dos o tres años aproximadamente, con la primera división, lo armó para esta temporada, es decir, para esta segunda parte del año, el equipo de primera división se armó para participar entonces de este torneo actual, del actual torneo de la Liga Anteña de Fútbol, y es que entonces está haciendo sus primeros encuentros en primera división, oficiales por así decirlo, en esta nueva temporada en lo que resta de este 2022, algunos partidos y no más que eso, la verdad que estamos a pocos días ya del arranque del Mundial, es por eso que estamos a contratiempo prácticamente, la Liga lo sabe, todos, en este caso todas las instituciones deportivas saben que de alguna forma tienen que ajustar los tiempos a lo que la actualidad les deja trabajar, evidentemente, hablando acerca de lo que se viene pronto dentro de algunos días nada más. ¿Quedan 15 días o 14 ya? 14 o 15 días para el inicio del Mundial de Qatar 2022, obviamente nadie va a querer perder este Mundial, y es por eso que todas las divisiones hacia abajo, es decir, de FIFA hacia abajo, van a tener entonces que terminar sus competiciones hasta que inicie este nuevo Mundial de Qatar 2022. Bueno, hablando específicamente acerca de este encuentro, ya tenemos las formaciones, así que ya le vamos a estar contando acerca de cómo van a estar formando los equipos en esta oportunidad, mientras aguardamos que ingresen al campo de juego los equipos protagonistas, los 22 en esta noche, pero en el mientras vamos a ir contándoles detalles que tienen que ver con esto que acaban de escuchar, el silbato, ¿no? Que sin duda va a ser el protagonista, y digo protagonista porque ya lo hemos visto en otra oportunidad, hablando acerca del árbitro en esta noche, por lo menos Pérez va a ser el árbitro que dirija las alternativas de este encuentro, Orellana, asistente 1, y Massa, el asistente número 2 en este partido, entonces lo que se puede garantizar con Pérez es que va a buscarse el juego limpio, y si no, cartón, ¿no? Cartón amarillo, cartón rojo, lo concreto es que Pérez por lo general no duda a la hora de la amonestación, así que me parece que va a primar en esta oportunidad por lo menos el juego limpio, ojalá que así sea, porque es un evento deportivo, es un partido de fútbol y no más que eso, rivales en la cancha y no enemigos, esa es la consigna, ¿no? Sin duda para este y todos los partidos que de alguna forma se pueden vivir en un estadio de fútbol, como es este, por ejemplo, el Emilio Manuel Cigarán, que hoy ya está en este caso con los dos equipos en la cancha, vamos con la formación del equipo local, señores y señores, Pumas, el equipo de César Faciuto forma con Ramos en el arco, Zajama, Mercado, Acuña y Iván Sosa, los cuatro del fondo, en la mitad del campo de juego Luis Villagra, Tomás Velarde, Facundo Orellana, Diego Orellana, que no es pariente, no tiene ningún tipo de relación en este caso con Facundo Orellana, Kevin González y Edgar Padilla, son los 11 iniciales que propone este caso Faciuto para el equipo de Pumas, mientras que por el lado del Deportivo YPF, forma de la siguiente manera, con un equipo mixto, eso sí, con un equipo mezclado entre titulares y suplentes, forma con Agustín Arraya en el arco, Tibu Zárate, Simón Paz, Murci Díaz y Caja Ferrando, en la última línea, en la mitad del campo de juego como siempre, el número 5, Abadi, para en la mitad de la cancha, Cubito Caranza, un poco más adelantado, al igual que Rodríguez, es Enzo Rodríguez, ¿verdad? O es Juan Rodríguez, ahí está, Juan Rodríguez, entonces para el número 8, el centro delantero como siempre, Mario Lavesto Caranza, seguido así muy cerca en este caso por Martín Arraya, y Mequere Jerez, el extremo que tiene el Deportivo YPF, aguardan algunos minutos en el campo de juego, en el banco de suplentes, por el lado de Pumas, está Rivas, Cuellar, Albarracín, Suárez, Orellana, que este sí es hermano de Facundo Orellana, hablamos de Julio Orellana, Mauro Cejas, y Ferrando o Fernando Godoy, los 18 entonces del equipo de Pumas, mientras que el Deportivo YPF, aguardan el banco de suplentes, Barroso, Facundo Balizán, Cristian Verón, Ledesma, Fabricio Mancilla, Sobel Navarro, y Aaron Juárez, para completar entonces la lista de los 18 en cancha. Para este encuentro entonces, los que vamos a disputar dentro de algunos minutos, ya está todo listo me parece para que iniciemos este partido, que va a tener como protagonistas entonces a Pumas, por un lado, y a Petroleros por el otro, equipo azul y negro, ahí está entonces, cronómetro en cero, arranca el partido, defiende Pumas esta pelota, atención, va al pelotazo, sobrepasa la mitad del campo de juego, allí había un empujón en el medio, el árbitro estaba siguiendo la jugada muy cerca, dice que hay falta entonces, hay tiro libre que corresponde al Deportivo YPF, en estos segundos iniciales de este partido. ¿Qué ahora ha pasado, no? Porque hace un rato también ya se escuchaba la sirena de la policía. Bueno, atención, sale jugando el Deportivo YPF, atención, toca Bajir al medio, me quiere ejercer, un par de metros, jugando parece Martínez Racha, ahora toca atrás, abriendo por este sector ahora para que Simón Paz gire y mande esa pelota hacia adelante, atención, Bajir al centro, seguramente intentaba recién mandar el centro, me quiere ejercer, es la pelota que rebota, en este caso es un jugador de Pumas, ahí lateral que corresponde al Deportivo YPF, se ha dicho un rápido, pelota arriba, allí pivoteaba esa pelota, se despejaban así, sale jugando, ahora Tibu Zárate, toca al medio, aquí parece a Bari, pelota arriba, Juancho, Juancho es Juan Rodríguez, tocando atrás con a Bari, pelota que va filtrada, atención, porque va me quiere ejercer, pero estaba adelantado, dice el asistente, era Orellana, que está por aquel sector, ¿no? Cristiano Orellana, dice que estaba adelantado, posición fuera de juego, para me quiere ejercer, de todas formas era buena la intención, un pase filtrado, entre los centrales de Abali, que vio que picaba, en este caso su compañero, me quiere ejercer, para meterse así, pero estaba todo anulado, por posición adelantada, salió entonces para Ramos, allí va el pelotazo, va el pelotazo arriba, atención, ya despejaba la pelota Ferrando, allí va el pelotazo arriba, va a intentar la bestia Ocaranza, que va con el pase por arriba, atención, porque va me quiere ejercer, que va a hacer me quiere, pasa me quiere, va a buscar el centro, al saque de arco, finalmente, no pudo pegarle bien, a esa pelota, ese remate, que se fue apenas, por detrás del arco, de Ramos, ahí salía entonces, de abajo para el, el equipo de Pumas, estamos en dos minutos, de esta primera parte, 0 a 0 el partido, por ahora, la más clara, la tuvo YPF, hace unos segundos, Atención, va el pelotazo arriba, allí, hay un empujón, el árbitro, dice que, hay falta entonces, para el, deportivo YPF, un poco más atrás, se va a hacer entonces, esa, pelota parada, jugando Ferrando, más atrás con su compañero, allí está Estibú Zárate, Zárate, que ya lo ubica, otra vez a Ferrando, va a Ferrando, avanza Ferrando, toca al medio, aquí intentaba recién, oh, a raya, la parte que ya le ha rebotado, veremos si es que llega, llegó con lo justo, el árbitro lo dice, que está en juego, Atención, la tiene Ferrando, toca al medio, abre todo, para que el sector, para que, salga jugando YPF, para que el sector, ahora, la tiene, a la pelota, tocando al medio, pelota que va arriba, ya rebotaba, en este caso, el jugador de Pumas, por ahora, es todo de YPF, está costando demasiado, al equipo de Pumas, hacer tres o cuatro pases seguidos, pelota que va arriba, dividir, salga a recuperar, otra vez, YPF, con Mecler, que se equivocaba, así en el camino, Atención, aparece finalmente, para recuperar, Martínez Raza, la pelota, tocaba corto así, con Cubito Caranza, allí va el pelotazo de Juan, o Caranza toca al medio, la intención era jugar otra vez, con Martínez Raza, aparece para, mandar esa pelota lateral, el equipo de Pumas, ahí, salía entonces de manos, para el Deportivo YPF, hay salida entonces, para, el equipo de Pumas, sale Ramos, pelota arriba, iba Cajaflando, que despeja con esa pelota, con la cabeza, no quiere complicaciones, hay, lateral que corresponde a Pumas, ahora, ya llega el número cuatro, para hacer ese lateral, esta cuña, esta cuña, busca, más adelante, la pelota que se le escapa, ahí lateral, ahora que, corresponde, al Deportivo YPF, que ya recupera la posición, sale jugando rápido, con Tibu Zarate, que va a ser Tibu, toca con su arquero, allí está Agustín de Arraya, va a salir seguramente, por aquel sector, abriendo la pelota, está Simo, pasa, viva el pelotazo, a la mitad del campo de juego, intentaba recibir jugar, me queda, el sector está jugando, por aquel sector, por el sector, derecho, del ataque, del Deportivo YPF, moverizo, en este caso, del delantero, por ahora, saliendo prolijo, entonces, abriendo todo, para que, aparezca, Ferrando, la tiene Caja, levanta la cabeza, busca pase, aquí lo encuentra ahora, a Abari, Abari que pide pase, y ya lo encuentra a Rodríguez, lo dije, ya juega rápido, atención, a once veces que busca el centro, por ahora no, busca pase, levanta la cabeza, toca atrás ahora, con Rodríguez, intentaba recién, jugar la pelota que, va lateral, pelota arriba, atención, tocaban así, Oscar Alanza, despejaban esa pelota, Ferrando que devuelve, la tiene Mequeré, ¿qué va a hacer Mequeré ahora? Perdía la pelota, se la recupera, pudo más atención, porque sale disparado, hace el rodeo, porque no tenía pase, y la perdió, se la recupera rápido, entonces, YPF, porque va, esto va a ser de, el arquero, cerramos, se queda con la pelota, sale jugando, pero aquí el sector ahora, el equipo de Pumas, lateral, que corresponde, al equipo, azul negro, al equipo de Pumas, lateral, pelota de arriba, estamos en, seis minutos, casi siete, de esta primera parte, el partido que por ahora, no tiene goles, cero, cero el encuentro, la más clara, la tuvo, YPF, a los, primeros minutos, de este partido, se fue, entonces, por detrás del arco, sin complicaciones, para, el arquero Ramos, hay falta, es decir, al mitad del campo del juego, quien se levanta, Bursi Díaz, era el que había caído, allí, atención, porque juega, así como pasa, más atrás ahora, con, Tigo Zárate, levanta la cabeza, aquí cruza, todo el campo del juego, para que lo encuentre, a, atención, porque va, me quiere, querés, la tigre me quiere, toca corto me quiere, va el pelotazo, va el pase filtrado, toca rápido, atención, porque va la bestia, busca el centro, y, 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 Primer tiempo. Gana entonces el Petrolero. Sale jugando Acuña. Toca al medio ahora. Giraba bien. La hizo bien. Tenía la ventaja. ¿Por qué no se la da? Digo yo al árbitro. Se recupera la pelota. El equipo de YPF. Atención. Aquí también quiere ejercer esto. Toca al medio con Arralla. Arralla que de primera le desea otra vez la pelota. Pero queda largo. Ese envío. Sale a recuperar Rodríguez. Aquí aparece otra vez Arralla. 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 La tiene Arralla. Toca al medio. Sale a recuperar Pumas. Pero a medias. Pelota que queda así. Es dividida. Allí está Vary. La tiene a Vary. Abre todo. Pero aquí está calificando en este caso la jugada. Está Simón Paz buscando el pase. Atención. Intentaba recién. Ahí aparece Murcia Díaz otra vez. Pelota que hay en disputa. ¿Se va a ir o no? Se fue. Ahí la terapia corresponde. Entonces en defensiva. Para el equipo de Pumas. Estamos en nueve minutos de esta primera parte. ¿Cómo va el partido? Uno a cero. Gana ya el equipo de Diego Vizgarra. El deportivo YPF que finalmente entonces se queda con esta victoria parcial. Atención. Va jugando Mequiel de Jerez ahora. Mequiel de Jerez buscando el centro. ¿Y esto qué es? ¿Lateral o tiro de esquina? ¿Qué dice el árbitro? Tiro de esquina. Está marcando. Pérez entonces. Entonces no hay valor. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si es que vuelve o si es que van en busca de otro. Allí está. Llegará entonces la pelota para aquel sector. Para que se ponga en juego. Hay tiro de esquina entonces que corresponde al deportivo YPF. Desde el sector izquierdo del ataque. ¿Quién le va a pegar? ¿A Raya? Esta Martín de Raya ahora frente a la pelota. Para llegar a ese centro se va cerrando. Seguramente atención con esto. Va a llegar el centro. Ahora va al córner. Pelota que va a la olla. Despejaban hacia esa pelota. No pasa el peligro. Ahora sí. Hay falta, dice el árbitro. Ahí salía entonces. Es en defensiva para el equipo de Pumas. Que por ahora respira ya después de este cuarto ataque que tuvo el equipo de YPF. Para que se acomode seguramente el equipo de los Pumas. Atención. Allí va el pelotazo arriba. Va saliendo por fuera. Atención. Está habilitado, dice el asistente. Jugando por el sector derecho ahora. Por el sector izquierdo. Del ataque de Pumas. Ya la recupera. Allí por aquel sector ahora sale en ese estado. Allí. Bursi Díaz. La pelota que ya la recupera. Medias. Atención. Hay disputa. La pelota que abandona el campo de juego lateral. Que corresponde a Pumas ahora. Todavía es defensiva. No pasó la mitad del campo de juego. Pelota que otra vez abandona el campo de juego. Ahora sí. El lateral en este caso para... El Deportivo YPF. Activa el pelotazo arriba. Atención. Esta pelota que no se va. No se fue todavía. Sale jugando. Intenta salir por el hijo. La hicieron bien ahora. El equipo de Pumas. Sale jugando bien por bajo. La hizo bien. Atención. Jugando por el sector izquierdo. Siempre por el mismo sector. Ya la recupera. Con ese pelotazo. Parte de mío. Intentaba jugar para que aparezca Mequeré Jerez ahora. Atiene Mequeré Jerez. Toca atrás. Pelota que sale. La recupera. Pumas a medias. Se chocaban. Compañeros. Atención. Esto favoreció YPF. La tiene Cubito. Cubito Socalanza. Atención. Parte el pase por arriba. Ahora vamos a ver si llega. No llegó. Era buena la intención. Pero largo el pase. La pelota que después del pique abandona entonces el campo de juego. Y esto es salida. Esto es saques del arco entonces para Ramos. Push a los 12 minutos de esta primera parte. Sigue entonces como hace ya un par de minutos. 1 a 0. El resultado parcial. Está costando todavía al equipo de Pumas. Genial alguna situación de riesgo. De esto todavía no ha llegado el arco. De forma peligrosa digo, ¿no? En este caso con riesgo. Para el arco de Agustín de Raya. Atención. Sale jugando ahora. Con un segundo paso ahora. Tocando al medio. Para que aparezca el tibus. Ahora te abre toda la pelota para que allí juegue. Ferando. Sale Ferando jugando. Está defendiendo contra esa hora. YPF activa el pelotazo buscando a Mequere. Va a llegar Mequere. Llegó Mequere exigido. Tanto que la pelota firmemente termina abandona en el campo de juego. Entonces hay salida para Ramos. O sea, salida para el equipo de Pumas. 13 minutos de la primera parte. 0-0 el partido. Perdón. 1-0. Gana en este caso el equipo de YPF. Aquí parte el pelotazo. Parte el envío arriba. La tiene Juan. El Juancho es Rodríguez. Atención. Va a Raya ahora. ¿Qué va a hacer el Raya? Avanza Raya. Lo busca y lo ubica. Ahí falta. En el camino. ¿Va a ser amonestado o no? A ver. Amonestado. Entonces. Acuña número 4, ¿no? Veo la tarjeta. En este caso Acuña. Primero amonestado en el que va este partido. A los 14 minutos de este primer tiempo. Amonestado entonces el número 4. Acuña. El equipo de Pumas es el primero en este partido. Va a llegar entonces ahora el centro en cualquier momento. Allí va el pelotazo. Arriba la pelota. ¿Y esto qué es? ¿Saca de arco? Tiro de esquina. Ahí se la arbitro. Al tiro de esquina entonces. Desde el sector izquierdo. Para el deportivo YPF. Hay un jugador allí en el primer palo. En este caso Ramos cubriendo cualquier eventualidad. Hay tres jugadores de YPF esperando el centro. Allí va el pelotazo arriba. La despejaban la pelota. Se recupera Pumas. Intenta salir prolijo el equipo azul-negro. Ahí lateral que corresponde justamente en defensiva para el equipo de Pumas. Allí pivoteaba. Le hizo bien. Toca al medio. Salga recupera YPF. Atención porque allí va el pase filtrado. La intención era jugar. Come que de Jerez que entraba por el segundo palo pero no había sido bueno el centro en este caso. Ahí salía para el Ramos. Sale jugando rápido ahora con el número 10. Era Kevin González. Se recupera. Tibu Zarate que manda el centro. Buen pase. La hizo bien con Abari. Tocaba rápido ahora con Arraya. Cae Abari. Se pone de espalda a Arraya. Busca el pase. Así lo encuentra. Me querés, querés. Atención que va a llegar. Y ahora, ¿qué pasó? Retro trae la jugada. Cuando había ley de ventaja. Porque tenía, en este caso, la posición, el equipo de YPF. De hecho, era una clara posición de ataque. Que iba a terminar el centro seguramente. Me querés, querés. El árbitro decidió volver atrás. Bueno. Jugando ahora con Ferrando. La tiene Ferrando. Recortó bien. Va buscando el centro. Ahora sí por el segundo palo. Atención porque saltaba allí el segundo palo. La despejaban a medias. Ahora sí. Completaba. Esa pelota, pero abandona el campo de juego. Al lateral que corresponde. Entonces, es una ofensiva para el Petrolero. Jugando rápido allí. Intentaba Burce Díaz. Ahora perdía la pelota. Aquí la tiene Tibu Zanate. Jugando con... Allí va el pelotazo de Tibu justamente. Aquí la baja de pecho. Muy bien. Arraya. Atención. Pasa a dos a raya. Sigue a raya buscando el pase. ¿Por qué no lo miró? ¿Por qué no levantó la cabeza en este caso? Para que estaba su compañero solo. Para que el sector... Allí va el pase. Despeja con la cabeza según Paz. El árbitro entiende que hay falta previa. Ahí salió entonces para Pumas. Estamos en 18 minutos de esta primera parte. 1-0 gana el Deportivo YPF. Ahí va el pelotazo ahora. Atención porque va la olla. Saltaba allí González. No quiso complicaciones. No quiso complicaciones. En este caso era Ferrando, ¿no? ¿Quién mandó la pelota al córner? Tiro de esquina. Seguido por Ferrando. Entonces, se da el sector derecho para el equipo de Pumas. ¿Quién le va a pegar? ¿Eh? Le va a pegar Edgar Padilla. Ahí se centra entonces. Vamos a ver qué pasa con esta pelota. Allí va el centro de Padilla. La orden que llega de Pérez. Allí va el centro. Primer palo. Este es el arquero. Allí la tira entonces. Arraya esas pelotas. Sale jugando rápido. Arriba el pelotazo. Aquí lo tiene González. Kevin González que toca al medio con Acuña. Acuña que ya lo vi con su compañero. Intentaba jugar otra vez con Kevin González. La plata que ya recupera YPF. Pero se le escapa la pelota. En este caso a Cubito Caranza. Ahí la tira que corresponde ahora Pumas. Gastón. Gastón y Zahama. Allí presiona a Kevin González. No pasa del peligro. Ahora sí se la despeja finalmente YPF. Atención porque sale sectado por este sector. Ahora Mequeres. Va el arquero. Queda corto en el camino. Va Mequeres. ¡Gol! 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 Con la velocidad que lo caracteriza. Hizo una maniobra hacia afuera. Nada que hacía en este caso para el arquero que se había quedado en el camino. Solamente le quedaba definir al primer palo. Buen gol para el número 11 del Petrolero. Petrolero Mequeres. Mequeres que veas entonces marcando ya el 2 a 0 para el equipo Petrolero jugando. Ahora entonces con una ventaja un poco más abultada, ¿no? Con este resultado que decíamos está 2 a 0. Aquí está Ferrando tocando en medio con la raya. Atención, va jugando por aquel sector. Ahora sí. Aparecía Cobito, Calanza. Atención porque va la bestia. ¿Y esto qué? Saque de Arco, ¿no? Saque de Arco. No estaba adelantado. Es el árbitro. Ese último pase. Ocalanza estaba en posición fuera de juego. Y es por eso que hay salida por abajo entonces para el equipo de Pumas. Que por ahora le está costando demasiado. Este partido. El árbitro. Ahí va el pelotazo. Toca al medio. Ya la recupera. Y P.F. Atención porque va a un cerce que llega Rodríguez o no. ¿Llegó o no? Llegó. La hizo bien pero... Acuña. Con buen oficio le ganó esa pelota. Ahí salió entonces para el equipo de Pumas. Porque después hay falta. Ahí se lo arbitró. Ahí salió entonces para Pumas. Aparte el pelotazo arriba. Con la mano termina en este caso. Cediendo esa pelota. El número 9. Hablando de Diego Orellana. Sale jugando ahora con Simón Paz. Por afuera con Murci Díaz. La hizo bien Murci. Tocaba atrás ahora. Dice que no pasó nada. Nada del árbitro de tensión. Ahora sí. Ahí disputa la mitad del campo de juego. Avanza Pumas ahora. Vamos a ver qué pasa con esta. Está habilitado. Pero aparece Caja Ferrando. Aparecía Ferrando allí para cortar esa jugada. Pero estaba todo anulado. Según lo está marcando el asistente. Yo no sé. La verdad que esa sí fue muy finita. Vamos a ver qué pasa ya. Porque el árbitro está advirtiendo algo. A los dos vengan para acá. Aparentemente escuchó algo el árbitro. Que se dijeron a la pasada. En este caso los jugadores. Es la besta que alanza. Con el 3. Con Mercado. Allí va el centro. Sale Ramos. Y casi, casi otra vez. Otra vez dudando Ramos. Finalmente rebote el pique. Lo favoreció el arquero. Atención. Allí falta en ataque. Falta en ataque. Lo que pasa es que... Ahí está incluso diferencia física. ¿No? Entre... Los experimentados jugadores que tiene el Departamento YPF. Cuando están amonestando a alguien. Al número 7. Amonestado entonces. Tomás Velardes. Hay salida entonces para el... Petrolero. Simón Paz jugando para aquel sector ahora. Toca a mí de contiguo. Otra vez Simón Paz jugando para aquel sector. Sale jugando Paz. Allí aparecía Murcia Díaz. Pero... Hay falta previa. Ahí es el árbitro. Entonces... Esto es falda. Tiro libre para él. Deportivo YPF. ¿Sabes qué? Me parece que hay un portoncito que no sé si debe de estar ahí. A ver si lo acabo de ver. Hay un portón que no sé si debería de estar ahí. ¿No? Atención. Va a llegar el centro ahora en cualquier momento. Va a llegar el centro. Atención. Va al pelotazo. Atención porque va arriba. La despejó me parece. Se ha recuperado de todas formas ahora. La pelota YPF jugando a raya. Se balancea el raya. Toca bien. No puede salir todavía el equipo de Pumas. Hay buena presión por parte de YPF. Atención porque va al centro buscando por bajo. Oh, ya despejan allí la pelota que quemaba en ese sector de la cancha. Allí parte otra vez el envío. Otra vez el despeje. Aquí aparece el Tivo Zárate tocando en medio con la raya. Raya la hizo bien de primera para que aparezca ahora. Me quiere creer. Me quiere creer que va con el centro. Seguramente prefiere buscar. Pasa en corto. Allí la tiene tocando atrás ahora con Zárate. Atención porque va buscando el centro. Despejando la pelota como venía. Allí va al centro otra vez. Allí va al pelota arriba. A ver qué pasa con esta. La despejan. Ahora sí. No puede salir Pumas. Atención. Es todos los rebotes de YPF. Y esto hay falta. El árbitro Pérez estaba así muy cerquita. Hay tiro libre entonces que corresponde al Deportivo YPF. Cuando le cascoteaba en el rancho a Pumas. Cada rebote era un jugador de YPF que aparecía para quedarse con esa pelota. Y fue un asedio constante. En este caso el área que defiende Ramos. Hasta que finalmente hay una falta. Entonces que le corresponde. Entonces se lo decimos a YPF. Vamos a ver quién le va a pegar. ¿A Raya? A Bari. Está Bari y también está Ferrando. Vamos a ver quién le pega. Para mí que le pega a Bari. Pero todo puede ser. Atención. Va al pelotazo. ¿Y esto qué es? ¿Tilo de esquina o no? Sí. Tilo de esquina. Del sector izquierdo ahora. Sector derecho para decirlo de alguna forma. Del ataque de YPF. Hay tiro de esquina entonces. El corne que corresponde al petrolero. Va a llegar el centro ahora. Va el pelotazo arriba. Se va cerrando. Cabeceaba allí. Me parece que era la segunda pas. De todas formas había ido desviado ese centro. Ese remate con la cabeza. Era Tibu me parece, ¿no? El que por lo general gana con la cabeza arriba. No sé cómo hace Tibu. Pero por lo general siempre aparece, ¿no? Tiene esa cuestión de buena ubicación en los centros. Pero en esta lo decimos en YouTube. Delección ese remate. Sale jugando entonces. Ahora si hubo era el arquero Ramos. Le volvía con la cabeza. Aparecía para pivotear a Vesto Caranza. Otra vez a Caranza. Saluda recupera Pumas. Jugando con Kevin. Kevin de González. La tiene Kevin. Allí le ganaba. Pero aparece Kevin otra vez. Atención. La tiene González. Avanza González. Va buscando un primer pasero muy largo. Me parece. Sí, demasiado largo. Era buena la intención, pero... Se le terminó la cancha. En este caso a su compañero. Entonces, hay salida para el Deportivo y PF. Me parece que fue la más clara, ¿no? Por así decirlo, en lo que va del partido para Pumas. En este caso con esa jugada que la inició él y la terminó él prácticamente, ¿no? Hablando de Kevin González, el número 10. El equipo de Pumas sale jugando Simón Paz. Ahora parte el centro arriba. Atención. Atención porque hay ataques jugando al medio. Vamos a ver si es que llega. No, llegaba. ¿Me querés? ¿Querés? Buscando el centro. Atención porque aparece por el segundo palo. Oh, era Ocaranza. Quedaba en el medio. Ya la recupera Acuña. Tocando en el medio por el mismo sector. Era esa pelota. Ahí la tiene que corresponde a Pumas. La tiene Acuña. ¿Qué va a hacer Acuña ahora? Acuña. Se encuentra a su compañero. Atención. Veremos qué pasa con esta. Ahí la tiene Tomás Velardes. Está Tomás. La tiene Tomás. Amagó Velardes. Estaba adelantado. Por eso no quiso participar. Eso bien. Ahora sí. La pelota abandona el campo del juego. Y esto es... Saque Arco. Para el petrolero. Atención. Hay disputa en la mitad del campo del juego. Pasando los tres cuartos de cancha. El árbitro estaba cerca. Dice que hay falta. Y esto va a ser entonces para YPF. ¿Para Pumas? A ver. Para YPF entonces. Para Pumas. Ahí está. ¿Quién le va a pegar a usted que tiene el ojo de águila así? ¿Eh? Zahama, atención. El dos. Se va Zahama. ¿Quién se queda así? El once. Padilla. Atención. Está Padilla frente a la pelota. Aunque al centro seguramente no hay muchos jugadores en el área. Defiende. Muy adelantada esa barrera. Allí va el centro. Se va cerrando. Despejaba Alan con la cabeza. No tiene jugadores muy altos de todas formas Pumas, ¿no? Y si eso lo sumamos que atrás lo tiene Caja Ferrando y a Tibu Zahrate con la cabeza. Me parece que es complicadísimo. Llegarle por arriba al petrolero. Atención porque aparece Acuña. Va buscando el centro que se va cerrando a las manos de Arraya. Que sale jugando ahora, atención. Veremos qué pasa con esta. Las pibotearon así. Le hicieron bien. Penalte va al arco. No le pudo pegar. No le pudo pegar la Visto Calanza. Le había quedado atrás la pelota. Nunca le quedó cómoda la pelota para pegarle al arco a Mario Calanza. Y es por eso que le dio tiempo al defensor para enviar esa pelota al tiro de esquina. Si no estaba el tercero. Tiro de esquina ahora que corresponde a YPF. Atención porque va al centro, al segundo. ¡Palo! No pasa el peligro todavía. Allí va el arco. Esta sí fue muy, muy, muy arriba. Demasiado. Ese remate de Escubito Calanza. Le pegó. O le agarró esa pelota muy a sobrepique. Demasiado bajo la pierna izquierda para que... Ese remate finalmente se vaya por encima del arco de Ramos. Hay salida para... El equipo de Pumas. Lateral que corresponde ahora. Vamos a ver si se fue o no. Sí se fue. Lateral que corresponde a Pumas. Estamos en 33 minutos de esta primera parte. 2 a 0 gana el Deportivo YPF. Hay tiro libre ahora que corresponde al equipo de Pumas. Hay 2, hay 3, hay 4 jugadores de Pumas. Ahora esperando el centro. Veremos qué pasa con esta. Allí va el centro. Pelota arriba. Saltado. Allí va y ganaba. Justamente jugando al medio. Ya la perdieron. Ya la recupera. González. La tiene González. La tiene Chiquitín abriendo ahora para que... Aparezca Velardes. Otra vez Velardes buscando el centro. Ya la recupera ahora YPF. Atención. Sale jugando. Conferrando. Toca atrás ahora, ve. Vamos a ver qué pasa con esta. Ahora sí despejaba Tibo Sárate. A cualquier parte y sale a recuperar. Hay falta. Hay un tirón del brazo. De todas formas sigue jugando. Va al centro. El remate. A las manos. A las manos. De Raya. Allí la bajaba. La hizo bien Acuña. Pasó de largo buscando el pase. Intentaba recién jugar con ese pase filtrado. Allí complementaba Acuña esa pelota. Abandona el campo del juego. No podía recién evitar ese lateral. Entonces González. Hay saque de manos para YPF ahora. Y ya está esperando frente a la pelota. Aquí aparece Arraya ahora. Hay falta de Arraya. Sí. Se lo lleva puesto en este caso a González. Ahí salió entonces para el Deportivo. Para el equipo de Pumas. Vamos a ver qué pasa con esta. Y ya está Sosa. Iván. Está Sosa frente a la pelota. Va a llegar el centro. Pelota que va arriba. Se la recupera ahora. Sale jugando bien. Ahí falta en ataque. Es el árbitro. Intenta jugar rápido el PFE. Allí va por aquel sector ahora. Pero antes. Aparecía así para... Queda recelar esa pelota Sosa. La hizo bien. Sale jugando. Pumas ahora. Parte el envío. Aquí lo encuentra González. La tiene González. Le pegó en la mano a González. Es lo que está marcando el árbitro. Ahí salió entonces para el Deportivo y PFE. Cuando estamos en 36 de esta primera parte. Ingresamos a jugar los últimos 9 minutos de este primer tiempo por lo menos. Allí va el pelotazo para que el sector la hizo bien. Aparece Simón Paz ahora. Levanta la cabeza Paz. Recordaba Paz. Le hizo bien. Toca al medio. Atención porque aquí está Raya. Aparece Ferrando. Otra vez con la raya. Abre todo para que... Aquí aparece Miquel Jerez. Atención porque va a llegar el centro ahora de Rodríguez. Sexto. Ya es el arquero. Es de Ramos. Esperaba que sea el primer palo. Sale jugando Ramos ahora. Buena habitación para su compañero. Veremos si llega. No va a llegar. Demasiado exigido. Ese pelotazo. Era buena la intención de todas formas, ¿no? Ferrando jugando atrás ahora con su arquero con la raya. A Raya que ya lo encuentra. Ahora jugando con Morsi Díaz. Aquí aparece Simón Paz ahora. Toca al medio. Aparece Abari. Otra vez Paz. Buscando el centro. Pelota que ya la despejaban así en la última línea. Hay salida para... El petrolero que... Está en ataque ahora. Allí va el pelotazo. Otra vez devuelven con la cabeza. Para que aparezca ahora Agustina Raya. Perdón, era Martín. La hizo bien ahora y tentaba recién jugar. Hay falta en ataque, sí. Hay falta ahí en ataque. La falta la cometía Rodríguez. Azahama, ¿no? El número dos. Que ya se levanta. Dolorido. En este caso el central. Aparentemente es en la pierna izquierda. Un golpe. Ahí salió entonces para él. Equipo de Pumas. Allí parte el envío. Largo. Para que cruce todo el campo de juego. Intenta jugar allí. Se recupera Kevin. Que ahí viene González. Aquí va Tommy Velardes. Va Velardes. Cae Velardes. El hábito dice que hay falta. Entonces. Hay tiro libre que corresponde al equipo de Pumas. Que se acerca de poco. Atención. Le ha hecho un rápido. Pero. Y ahora. ¿Qué pasó? Nada. Saque de arco. Le pegó tan mal. Que la pelota. Estaba solo. Sí. La verdad que sí. Pudo haber hecho algo más, ¿no? Buscar centro. O tal vez correr un par de metros. Y buscar el arco. Y buscar el arco. Lo concreto es que. Sale jugando entonces YPF. La hizo bien Ferrando. Atención. La experiencia en este caso es Ferrando para salir jugando. Va Rodríguez. Ahora veremos si es que busca el centro. Va al centro. El primer palo. Ramos. Ramos. Ramos que manda la pelota al córner. Atención. Parecía que. Se iba a quedar con esa pelota finalmente el arquero. Pero el sobrepique me parece que termina. Confundiendo al portero. Y es por eso que entonces prefiere mandar la pelota al tiro de esquina. De el sector derecho ahora. ¿Quién le va a pegar? A raya. Cruza todo el campo de juego para hacer ese tiro de esquina. Llega la orden del árbitro. Va al centro. Se va abriendo la pelota. Atención. Va al primer palo. Despejan ese balón. Aquí aparece González. La hizo bien. A González. Aparece Mequiere Jerez allí. Ahí lateral que corresponde ahora. En ataque para el equipo de Pumas. Se acerca rápido ahora Cuña para hacer ese centro. Estamos en 41. Le cuento. Últimos cuatro minutos de esta primera parte por lo menos. Para que finalicen el primer tiempo. Más lo que deseó el árbitro seguramente. Va al pelotazo. ¿Y esto qué es? Estaba en posición fuera de juego. Dice el asistente. Más a. Adelantado entonces. Atención. Tocado al medio para qué. Allá va y parte el envío. Atención. La hizo bien. Busca el centro. De Ramos. Ramos finalmente se queda con ese balón. Aún se dice que puede bajar. No la bajó bien. El número nueve. Se le escapa. En este caso Ferrando. Ahí lateral. Que corresponde a Pumas. Veremos qué pasa con esta hora. Ya se acerca Acuña para hacer ese lateral. Pide pase. Pide compañero. Aquí lo tiene Diego Orellana. Se le escapa la pelota. Pero sigue siendo para Pumas entonces. Va a buscar el centro. Aquí va la pelota arriba. Dividir. Ya es de YPF. Atención. Hay falta. ¿Y esto qué es? Bueno. Reto trae la jugada del árbitro. Intentaba recién salir. El Deportivo YPF. Pero. El árbitro entiende que hay falta en la salida. De todas formas sigue siendo para. El petrolero. La pelota. Estamos en 43 minutos. Últimos dos. Veremos qué pasa con esta jugada. Por lo pronto hay salida para el Deportivo YPF. Atención. Aquí aparece Fernando. Juega rápido. Pero mismo es esto para que vaya. Me querés. Jerez. Toca atrás con. Tibu Zárate. Pasa atrás con Salguero. Allí aparece. Agustina Raya. Allí está Raya. Tocando corto para que aparezca Tibu Zárate. Juega Tibu. Allí baja un par de metros ahora. Díaz. Jugando con Ferrando. Otra vez con Mequere Jerez. Allí va Mequere Jerez. La hizo bien Mequere. Va a buscar el centro. Rebotaba en este caso un jugador de Pumas. Ahí salía para Acuña. Aquí la hizo bien ahora Padilla. Intentaba recién jugar al medio. Pelota que ya va. Va el pelotazo. Atención. Veremos qué pasa con esta. Le va a quedar la pelota a González. La hizo bien. La piso González. Toca al medio. Ahora jugando con el número 7. Intentaba jugar con Velardes. Otra vez con González. Ya se recupera finalmente entonces la última línea de él. Petrolero. Ahí. Lateral ahora que corresponde. Al equipo de Pumas en salida. Le cuento que estamos en 44. Casi 45. De esta primera parte se acaba el primer tiempo. En cualquier momento. Ya está Pérez entonces en la mitad del campo de juego. Esperando seguramente su cronómetro. Y esto en cualquier momento se termina. Tiempo cumplido. 45. Señoras y señores. Ahí está entonces. Lo decíamos recién. Pérez que miraba su cronómetro. Y a los 45 minutos clavados prácticamente. El árbitro del partido. El señor Pérez entonces anuncia que. Ha terminado esta primera parte. Con una victoria parcial. Para el petrolero de 2 a 0. Que manejó prácticamente toda esta primera parte. Le costó al equipo de Pumas. Meter 3 o 4 pases seguido. Se acomodó un poquito. Tal vez en la última parte. De este. Los últimos minutos. De esta primera parte. Con las apariciones. En este caso de Belardes. Las apariciones de. De Kevin González. Y no mucho más. En este caso. Para el equipo de Pumas. Que no tuvo las herramientas. Suficientes. Para. Achicar un poco el resultado. Que por ahora entonces. Lo decimos. Le corresponde. Al petrolero. Al deportivo Pérez. Que se queda con esta victoria parcial. Lo decimos de 2 a 0. Con una. Primera parte sólida. Para el. Equipo que. De alguna forma. Le corresponde a Diego Vigarra. Y entonces. Así finaliza esta primera parte. 2 para YPF. 0 para Pumas. Hacemos una pausa. Y. Enseguida entonces. Nos metemos el lleno. En la segunda. Y última parte. Para. Este partido. Que por ahora. Tiene. A un ganador. Y es el. Petrolero. Pausa. Ya regresamos. 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 Gracias.